Es que se me hace tan difícil de aceptar Y que de mi mente no te puedo sacar Y es que solo quiero volverlo a inventar No puedo aceptar que a mi lado no estás Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Estoy perdido en mi habitación, mirando tu foto me mata el dolor Que tú estás allá y yo esté acá Y después de tanto tiempo no te puedo atallar No te puedo sentir, ya no puedo vivir Sin ti, amor, ya no puedo seguir Oh no, ya no puedo seguir Ya no quiero vivir Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Hey mamá, tú eres la que a mi me calma y yo no te he podido olvidar Despertaste en mi las ganas que yo tengo y no me puedo quitar Como si nada, solo me dejaste Como si nada, solo me dejaste, diste la media vuelta y te marchaste No, no quiero pensar que conmigo jugaste, volvamos a ser como antes Es que se me hace tan difícil de aceptar Y que de mi mente no te puedo sacar Y es que solo quiero volverlo a intentar No puedo aceptar que a mi lado tú estás Quisiera poder olvidar las caricias que dejaste En mi piel y tatuadas en mi corazón Pero no las olvido Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Oh no, yo no te olvido, no, es casi un hechizo Que tu recuerdo me mata, me ahoga el saber que a mi lado no estás Quisiera poder olvidar las caricias que dejaste En mi piel y tatuadas en mi corazón Pero no las olvido Me ahoga el saber que a mi lado no estás Yo necesito que tú estés aquí Me ahoga el saber que a mi lado no estás Ya no te olvido J.K.O. El Prototipo Esta vez con L.S.H. Chaco Colombia Puerto Rico Oye, yo ando con los míos J.K.C. Así Los que crearon un sector musical En el área 51 No las olvido No Oye, yo ando con el tratero musical